PINGUINO RADIO Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. PINGUINO RADIO, líderes en información. PINGUINO RADIO, líderes en información. PINGUINO RADIO, líderes en información. PINGUINO RADIO ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Buenas tardes. Nuestro abrazo para ustedes desde los micrófonos de PINGUINO RADIO. En esta jornada de día miércoles 25. Hoy día, Aurelio y Aurelia. Nuestro abrazo, por supuesto. Y saludos para todos ustedes quienes comienzan a sintonizar PINGUINO RADIO. Vamos a revisar las informaciones, datos, antecedentes, noticias. Hemos tenido varias en el ámbito policial, en el ámbito político también, así que... Esas noticias igual tienen que ver con diferentes temas. En cuanto al tiempo, mucho viento en la región de Magallanes a esta hora. Bastante viento. Según los antecedentes que manejamos, hoy día se pronostican rachas de hasta 80 kilómetros. A esta hora estamos con 7 grados, con una humedad del 61%. El viento está constante de 50 kilómetros con rachas de hasta 80. Y pocas nubes en los cielos magallánicos. Buena visibilidad en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo. En la tarde ya comenzaría a mainar el viento. Después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, comenzaría a bajar el viento. Por lo menos para esta jornada. Y la máxima, estamos en ella. 8 grados podría ser la máxima para el día de hoy. Comenzamos las noticias acá en Pimuno Radio. Estos son los titulares. Detectives de la brigada investigadora de robos en Punta Arenas detuvieron al autor del robo que afectó a la tienda Rockford. Daños de foco de visión ocurrida este mediodía en la esquina de calle Angamos con la Avenida España. Edelman anunció la incorporación de un vehículo eléctrico a la flota de trabajo de la empresa y también a una electrolinera, que es el punto donde se carga este tipo de vehículos. ¿Qué Punta Arenas podría ser afectada por los constantes derretimientos del hielo antártico? Todo esto debido a los efectos del calentamiento global. El móvil de Pimuno Radio está llamando. Lo decíamos en titulares, la empresa eléctrica de Magallanes, Edelman, anunció la incorporación de un vehículo eléctrico. Ahora, ¿dónde se carga esto? En una electrolinera. Así se llama, donde se cargan estos autos a electricidad. Cristian Tejo estuvo allí. ¿Cómo está Cristian? ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Sí, respecto a este nuevo vehículo que llega a la empresa eléctrica, a Edelman, lo que podemos contar es que es un vehículo bastante silencioso. De hecho, cuando lo echaron a andar, era solamente que sonaban los clavos de los neumáticos cuando avanzaba. Incluso dentro del matinario a nosotros nos tocó subir al vehículo y por dentro, ahí sí que era silencioso este móvil que va a estar recorriendo las calles de Punta Arenas. 170 kilómetros es lo que tiene de autonomía este vehículo que fue presentado en la calle Croacia, en dependencia de Edelman. Para ir ya puntualizando lo que fue esta presentación en sociedad, nos cuenta Carlos Saldanañez, el gerente general de la empresa eléctrica de Magallanes. Acá lo escuchamos en Pingüino Multimedia. Bueno, este es un vehículo eléctrico que próximamente va a empezar a circular por las calles de la ciudad. Va a estar asignado a un equipo de trabajo. Y bueno, con esto queremos contribuirnos a todo el tema de la electromovilidad en el país. Nos hemos unido a un proyecto que está desarrollando nuestra matriz EGE y en el fondo aportamos a todo lo que es el tema de desarrollo medioambiental, vehículos eléctricos con energías limpias, en fin, todo lo que esto significa hoy día que es importante para toda la comunidad. La característica de los vehículos es que en ese momento no meten ruido, digamos. Por lo tanto, obliga tanto al conductor como a los peatones a tener mucho cuidado, ya que no se pueden advertir. Ahí está el gerente general de Edelmac, Carlos Yañez, contando acerca de las particularidades que tiene este vehículo, las prestaciones también que va a comenzar a tener acá en las calles de Magallanes. Entonces vehículos totalmente eléctricos, mostraban el motor que por ninguna parte había algo de combustible diésel o de combustible también normal que uno podía observar dentro de este vehículo. Todo completamente eléctrico, totalmente silencioso y beneficioso para el medioambiente de Jorge. Yo no he visto nunca uno, pero acá el motor no suena, ¿no? No, de hecho se hacía mucho la comparación con los vehículos, con las micros en Santiago, las micros nuevas que están llegando a la capital, en donde son micros que están completamente eléctricas, que tienen USB, que tienen distintas prestaciones, pero ahora es un vehículo funcional que va a transportar las cosas para cuando hay alguna instalación eléctrica, alguna cosa. Por lo menos a mí es la primera vez que me toca ver un vehículo con estas particularidades, que sea totalmente eléctrico, que sea utilitario. Y el valor más o menos de este vehículo, con lo que nos contaban, alrededor de 20 millones de pesos sale de un vehículo de estos. Sí, pero no gastan nada de combustible, así que vamos a ver. Gracias, Cristian, que te vaya bien. Jorge. Sí. Otra cosa, una información aparte por el Día de la Música. Ah, ya, perfecto, lo que sucedió ahí en Cultura. Sí. A ver, dale. Sí, cerca de la Plaza Muñoz de Amigo también estuvimos en ese sector y se acabaron las entradas para el Día de la Música, el Día de la Música en donde el Plata Fuerte iba a ser Camila Gallardo, Camila Gallardo que viene precedida también por estar nominada a los premios Grammy como mejor álbum, o sea, mejor nuevo artista y mejor álbum vocal pop. Dentro de eso, la fila de la gente que quería su ticket, porque está, incluso destacar que no son entradas que uno puede comprar, son invitaciones que se tenían que retirar para este concierto que se va a llevar a cabo el día 4 de octubre acá en Magallanes. Así que ahí están viendo, se amplía un poquito más la capacidad, pero por el momento están todas las entradas agotadas para lo que va a ser este concierto que se va a realizar por el Día de la Música acá en Magallanes y ha agregado también de que va a estar el elenco de Sur Canoris, de Casa Azul de Arte y el dúo hermanos contra la Uñi y Mugre y La Negra. Esos van a ser todos los que van a estar en el Día de la Música, pero el ingrediente fuerte y por el que estaban reclamando muchos padres era por Camila Gallardo. Cristian, que te vaya bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estaba la información con Cristian Tejo que nos hablaba de estas dos situaciones que hemos tenido acá en nuestra ciudad. Ya son las 13 horas con 10 minutos. Se produjo una colisión esta mañana ahí en el sector de Avenida España con Angamos. Daños de consideración en los vehículos y una persecución terminó con un vehículo lo metieron a Zanja y en el sector sur. Luis García nos informa de ello. ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Efectivamente se registraron dos procedimientos que debió adoptar Carabineros durante la presente jornada. Y vamos con el más reciente, el que ocurrió hace algunos minutos atrás, en el sector sur de Punta Arena, específicamente en el sector de calle Santa Juana con Manuel Rodríguez. Dicho lugar, una patrulla al cuadrante 5 que se encontraba recorriendo el sector, venía tras de un vehículo. El conductor, al ver la presencia policial, comenzó a acelerar la velocidad y terminó en lo que es una zanja en el sector de Manuel Rodríguez con calle Santa Juana, cayendo cerca de un metro y medio, dos metros de profundidad. A raíz del anterior fue detenido por Carabineros, tanto él como su acompañante, siendo sometidos a un control de identidad, verificando que el conductor no mantenía licencia de conducir y los papeles del vehículo estarían vencidos. Se está verificando hasta el momento, no hay una denuncia por encargo, por robo de este automóvil, que era lo que se presumía en un inicio, acudiendo además personal de apoyo. En este caso llegaron varias patrullas de la CIP que se encontraban en cercanías para poder controlar entonces a los dos ocupantes de este vehículo Hyundai color rojo que terminó con daños producto de este accionar del conductor que será trasladado también hasta el centro asistencial para ser sometido a la alcoholemia respectiva y determinar si también había ingerido algún tipo de bebida alcohólica. En otro hecho, también ocurrido durante esta tarde, cerca del mediodía, se registró una colisión en el sector de Angamos con la avenida España entre un taxi colectivo de la línea 114 y un, perdón, bien digo, de la línea 17 y un auto particular. A raíz del anterior se adoptó un procedimiento por parte de Carabineros para dar cuenta de los daños. No se registraron lesionados, solo daños materiales de los vehículos y se deberá determinar qué conductor fue que no respetó la luz roja del semáforo en instantes que se encontraba en dicha intersección. Hay que considerar que en este lugar existen cámaras de vigilancia las que serán cruciales para ver cuál de los dos conductores no respetó la luz roja del semáforo. Como siempre, atento a la información. Gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Ahí estaba la información con Luis García. Seguimos con los antecedentes. Informaciones puntarinas podrían estar afectadas por los constantes de arretimiento del hielo antártico. Todo esto debido a los efectos del calentamiento global que se está produciendo en el planeta y que obviamente preocupa a quienes están siempre constantemente estudiando todo ello. Para poder hablar de esto, estamos en contacto con Marcelo Suárez. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Efectivamente, como nunca antes visto en la historia, el continente blanco se está derritiendo en un año. Aproximadamente desaparecen promedio 219.000 millones de toneladas de hielo. Por eso, medir la temperatura del mar y estar atento a las condiciones y cambios climáticos es fundamental. Abro comillas, cuanto antes actuemos y cuanto más resueltas sean nuestras acciones, mayor será nuestra capacidad para abordar cambios inevitables. Fue una declaración emitida esta mañana por Deborah Roberts, quien es la copresidenta del grupo de trabajo del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de la ONU y que forma parte también de la reflexión medular a la que llegaron 104 científicos de 36 países y fue presentado el día de hoy, esta mañana, en Mónaco y cuyos resultados fueron completamente demoledores. En la Antártica, Jorge, te cuento que se almacena suficiente agua congelada del mundo y en caso de su derretimiento, los océanos incluso podrían aumentar en 58 metros el nivel del mar. ¿Cómo graficamos esto? Por ejemplo, ciudades como Londres e incluso Punta Arenas pueden quedar todo su borde costero bajo el agua. Ante esto, Eduardo Chiapacá, Seremia del Medio Ambiente, nos comentó que había que recordar que existe un acuerdo de París correspondiente a la COP25, en la cual todos los países participantes se comprometieron a llegar a transformarse en un carbono neutral al año 2050. ¿Esto por qué? Porque la Tierra está subiendo su temperatura y ellos quieren frenar y tratar de mantenerse a 1.5 grados. Otro de los participantes también de toda esta información es el director nacional del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe, a quien pasamos a escuchar a continuación aquí en Noticias de Pingüino Multimedia. El cambio climático afecta a diversos rasgos del continente antártico, uno de los cuales es la criósfera, entendiéndose todo el hielo que contiene este continente antártico y que efectivamente ha sido uno de los sujetos de investigación más importantes de los últimos 50 años. Efectivamente, los hielos antárticos están reduciéndose, las tendencias de temperatura superficial muestran un calentamiento significativo en la Península Antártica y en menor medida en el resto de la Antártica, desde comienzos de la década de 50 y con muy poco cambio en el resto del continente. Es más, de hecho, nos mencionó también Marcelo Lepe que la última vez que el planeta tuvo un nivel tan alto de concentración de CO2 fue cercano a 5 millones de años atrás, en la cual hay registros que el nivel del mar se elevó por sobre los 10 metros y llegando casi a los 20 metros de altura, Jorge. Lamentable, seguimos tal cual con todo lo que dañamos nuestro planeta. Exactamente. Ahora, está claro que el cambio climático está ocurriendo, al igual que también el aumento del nivel del mar, así que lo único que nos queda es poder prepararnos y adaptarnos a lo que nos queda del futuro. Nada más. Gracias, Marcelo, que te vaya bien. Un abrazo. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con Marcelo Suárez que nos explicaba respecto de esta problemática que está afectando a todo el mundo, no solamente a nosotros, sino que a todos. Pero, como estamos tan cerca del territorio antártico, nos podría afectar mucho más rápido que el resto también. 13 con 16. Y detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Punta Arenas detuvieron al autor de un robo que afectó la tienda. Alex Miralles, trae el informe. Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. Tal como tú lo dices, personal de la Brigada Investigadora de Robos, la Viro de la Policía de Investigaciones, logró la detención de un sujeto, Oriundo de Santiago, quien fue sindicado como el autor del robo de la tienda Rockford, que se pudo dar a conocer hace pocos días, en relación a que este ingresó por una parte del techo a este local, sustrayendo diversas especies, posteriormente redujo alguno de ellas vendiendo a otras personas. Y por ese motivo, entonces, se logró ubicar a este sujeto que fue formalizado durante esta jornada en el juzgado de garantía de Punta Arenas por un delito de robo con fuerza en lugar no habitado. A pesar que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el tribunal no accedió a ella por una situación, argumentos de que el delito no tendría una pena de cárcel, por ese motivo, a pesar de que tenga bastantes condenas anteriores, este imputado a la Fiscalía ya indicó, ya adelantó el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, que iba a apelar ante la Corte de Apelaciones esta situación, ya que este imputado quedó con medidas cautelares menores, que son arresto domiciliario nocturno y arraigo regional, por un plazo de 50 días. Pero todo este trabajo investigativo lo desarrolló el personal de la Brigada Investigadora de Robos, por lo que vamos a escuchar al jefe de esta brigada, Julio Cario, quien comenta cómo se logró la detención de este sujeto. La acción de este individuo, aparentemente, fue rápida, fue con conocimiento respecto también a las vías de acceso, la vulneración de la tienda, entendiendo también, tal vez, a lo mejor, información privilegiada respecto a las alarmas de seguridad que mantenía la tienda. En fin, como les decía anteriormente, solamente encontramos parte de la especie, las cuales ahora están siendo exhibidas, pero definitivamente, efectivamente, existen otra cantidad más importante de prendas de vestir que la persona detenida no ha cooperado en esa parte del trabajo, pero sí, yo creo que teníamos que levantar un trabajo investigativo. ¿Él niega su participación en el...? No, él confiesa su participación en el ilícito, él señala, efectivamente, que es el autor del hecho. Ahí están las palabras de Julio Cario, el subprefecto de la Policía de Investigaciones y jefe de la Brigada Investigadora de Robos, quien señala que el imputado confesó su autoría en este delito, circunstancia que también le favoreció como atenuante para que también el tribunal no accediera a la prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía. Como señalábamos entonces, ya el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, adelantó que va a presentar una apelación ante el Tribunal de Alzada Magallánico para revertir esta situación, ya que este imputado, Oriundo de Santiago, quien lleva al menos un año en Punta Arenas, y ya mantiene varios antecedentes, varios delitos cometidos en nuestra región, como también así en la región metropolitana. Jorge. Alec Miralles, gracias como siempre. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Luego ahí ha estado la información con Alec Miralles, Luis García, Cristian Tejo, Marcelo Suárez. Nuestros colegas que han reporteado y trabajado durante la mañana también. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, sí, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? La línea 8, una pasada de un pavo. Con respecto a la medida que tomó el carte, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es buenos temas que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La felina de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay que dar es que se concesionó un terreno que no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, comenzamos el contacto con ustedes, nuestros auditores. Para que podamos dialogar, conversar. Ojalá pueda ahora conocer, dice, algo que está pasando hace mucho rato en la ruta CH255. Yo creo que no es la única. Es la cantidad de botellas con olino al costado del camino. No se sabe bien quiénes son, para qué vamos a dar nombres. Son muchas, yo muchas diría miles. Ojalá se pueda hacer algo. Y nos envían las fotos de las botellas. Con orina. Qué pena esto. 29, 29, 10. Vamos, 29, 29, 10. El teléfono es 21 Radio. Perdón. Y contáctese con nosotros. De a conocer su inquietud. Tenemos varias cosas que contarles también a ustedes. Este campeonato juvenil de Cueca, que se viene este fin de semana. Comienza este domingo el campeonato juvenil de Cueca, aquí en Punta Arenas, en la escuela o en el Liceo María Betty. Ahí se va a realizar. El martes se van, no, el miércoles se van a... Por venir. Y el viernes y sábado, la próxima semana, termina este campeonato aquí en Punta Arenas. Así que hay que... Hay que estar apoyando esto. ¿Ya? Quiero hacer un reclamo. Los fines de semana los señores carabineros usan el servicio de Uber para transportarse, pero en el día te fiscalizan, te sacan parte y además te envían el auto a la maestranza. Entonces, ¿en qué quedamos? Si ellos usan cuando lo necesitan para transportarse, igual deberían tener más criterio en el día a la hora de fiscalizar. Saludos cordiales, dice acá. El tiempo está más bipolar que yo. Sí, puede ser, está variable el tiempo. Georgina está en línea, ¿cómo está? Hola, ¿vienes? Bien, cuénteme. ¿Sabes qué quería saber? De una niñita que está enferma de cáncer. ¿Qué es de su vida? ¿Qué pasa? ¿A la pequeña que no quieren enviar a Santiago, es usted? Sí, sí. Bueno, no hemos tenido ningún antecedente más con los papás. ¿Ah? No hemos tenido ningún antecedente más con los papás, te digo. Es que con el ánimo de ayudarla. Ah, usted tiene ganas de ayudarla. Y ojalá mucha gente le hiciera. No, obviamente. Ponerle la mano en el corazón y otro en el bolsillo. No, obviamente. Con mil pesos. Necesita ayudar a esta familia, sin duda. Pobrecito. Perfecto. Ya. Gracias, que esté bien. Pero no tiene el número de ellos. No, a mano no en este momento. Ah. Ya. A mano no, pero si... Si me pongo un llamadito mañana en la mañana, cualquier otra, yo se lo doy. Ya, gracias. Porque tengo que buscarlo. Adiós. Ya, chao, que esté bien. Igual. Ya, la pequeña Catalina. La pequeña Catalina. Quiero dejar una imagen para que la comunidad no caiga en las estafas que está realizando este personaje en Yapo. Vende cosas en excelente estado y bajo costo. Perdón. Buenas noches, quiero dar una notificación. Este personaje en la primera foto es el estafador de primera clase que estafaba a muchas personas, pero por tener buenos contactos les dejo estos datos. Se llama Jorge Eduardo Contreras Abarzúa, Ruth, ya. Vive en Chillán, calle Pío Pío, ya. Luis Cruz Martínez vende cosas por Yapo y otra página más. Y las hace pasar por... Ah, se hace pasar por Carabineros. Ah, este es. Ah, mira. Mira. Yo casi caía. En Porvenir estaba comprando. Javier Estalina, ¿cómo estás, Javier? Hola, Jorjito, ¿y tú? Bien, pa. Aquí medio peinado abajo del viento. Hay que andar... Hay que usar gorro nomás. Ay, exacto. Oye, mi hijo mío se llamaba por lo siguiente. Apareció la noticia en el alto medio que la gente estaba reclamando por el tema de una entrada de una niña que iba a cantar, ¿cierto? Ah, sí, la cabina Gallardo. No, mira, resulta lo siguiente. Te apuesto que si la entrada hubiese cobrado 20.000 pesos, no hubiese. Hay una fila como para que la gente vaya. Entonces, la gente igual abusa de esto y reclama. Si la entrada se agotaron, se agotaron, ¿cachai? Entonces, por un lado, tiene que entender la gente que cuando son experimentos masivos, hay filas y la entrada se agotan rápido. Claro. ¿Cierto? En otras ciudades, para que vean que estamos en pañales en estos temas nosotros, en otras ciudades la gente se madrugia para recibir una entrada gratis. Entonces, la gente no puede pensar que si va a la 9, justa, va a recibir entradas y ¿cuánta gente quizás va a buscar entradas? Perfecto, Javier. Gracias por tu dato. Vale. Chao, que estén muy bien. Chao, un abrazo. Buenas tardes. ¿Qué pasa que están cortando los árboles de Avenida Bulne? ¿A qué altura? A ver si me va a pasar el dato. No tengo datos, no tengo conocimiento de eso. Anoche andaban caballos sin dueño en la población Pablo de Roca. Hace rato que andaban caballos por ese sector. Tiene usted información sobre qué sucede en los estacionamientos de la plaza al lado norte, que están cercados sin ocupar, faltan estacionamientos. Ya, ¿por qué se quitó esos estacionamientos y se tiraron por el frente de la Intendencia? Por los arreglos que se están haciendo en calle 21 de Mayo y Magallanes. Por eso se secaron los estacionamientos de calle Plaza, o Pedromón, continuación de Pedromón, y se pusieron a la vuelta por la plaza. Pero ese es el motivo. Un consejo a las personas que cruzan la calle. Miren, 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 antes de cruzar. Llegan y cruzan, como creyéndose indestructible. Pero no piensan que si lo atropellan, el único que sale percutiendo es el peatón. Al conductor no le va a salir ni por curado, así como están las leyes. Así que cruzar con precaución. Y lleva unos 45 minutos ahí estacionado, ¿o será milagroso el estacionamiento? ¿Qué dice? ¿Por qué, con credencial al Registro Nacional de Discapacidad, hay un radiotaxi que está estacionado en el lugar de los discapacitados? Bueno, cuando llegue caminando, usted tiene que acercarse y decirle, milagro, milagro, se recuperó. Ayer fuimos a preguntar a la comisaría y ya habían ido varias personas por lo mismo. Bueno, sí, esto ya hace rato. Andrés me dijo que está en línea. ¿Cómo está? Hola, Jorge, buenas tardes. Hola, hola, cuéntame. Aprovechando del tema del arreglo que se está haciendo en el centro, se han mandado algunos oficios que se llevan a los eventos que corresponden por el tema de que esta gente de la constructura todavía no termina de hacer un paño de lo que están arreglando y ya cortaron el otro, abrieron el otro que está de Banco Estado a Errazuri, o sea, de, ¿cómo se llama esta calle? Roca a Errazuri. Entonces, te cuento que los tacos que se están formando son, pero más o menos contundentes. Y obviamente también hay que quejarse de la imprudencia de la gente que ha pasado por ahí, que en el fondo somos casi todos colectiveros del transporte y gente que obviamente particulares que nos respetan. Entonces, creo que sobre todo el transporte debería tomar alguna medida, fiscalizar de nuevo, y no pueden abrir un, o sea, no pueden cerrar un paño sin tener el otro, obviamente, que se pueda utilizar. O sea, hay que tener dos de ahí por frente, no vas para darte cuenta de lo que están haciendo. Eso, Jorge. Perfecto, Andrés, gracias. Como precisamente tenemos que reclamar por este medio, porque la única forma de que te escuchen es lamentable. Andrés, que te vaya bien. Gracias, Jorge. Chao, hasta luego. Me envían una foto con el arcoiris, voy a ir a buscar la olla de oro, me dice. Con las monedas de oro. Sí, eso decía mi abuela, Andy quiere buscar ahí la olla con las monedas de oro. Qué gente es demasiado confiada, yo no deposito nada con anticipación, pasando y pasando nomás. Sí, claro, hay que tener cuidado con eso. El problema es que si te dicen, no, yo soy carabinero y te muestro la tarjeta de identificación y todo, claro, a eso algunos caen. Con respecto a la Tacopa, la señora que está en la directiva de este gremio, en la reunión que se efectuó anoche, no estuvo en la mesa de la directiva y solo se dedicó a denostar, pero de seguro no ha denunciado a su dieta en Tacopa. Saludos. Buenas tardes, se dijo que se está derritiendo la Antártica, pero ¿cómo no se dan cuenta? Si todo el año van cientos de científicos a la Antártica, barcos de turismo, hay decenas de bases que aparecen en ciudad, investiguen, no hay control por parte de la Armada. Jorge, está en línea, ¿cómo estás? Hola, Jorjito, gusto saludarte. Igualmente. Buenas tardes, viejo. Cuéntame. Jorge, solamente te alcanza, en la mañana parece que tú entrevistaste a las señoras de Sanatuno, ¿cierto? Correcto, sí. Sí, yo, es para que te alcanza, me dijo que en el Morro de Arica, que vengo llegando hace 15 días, solamente cobran mil pesos versus lo que cobran en el Fuerte Urne, viejo, y es que en mil regiones acá en Magallanes. ¿Y allá depende de turismo, de la municipalidad, de quién? No, no, el Morro solamente, cuando tú pagas tu entrada, está el ejército. Ah, ya, lo que pasa es que acá afuera está concesionado, entonces hay particulares ahí. Esa es la diferencia. Claro, o sea, yo te digo, Jorge, lo que te cobran a ti, cuando tú entras al museo, a los mil pesos, pero por afuera, cuando está Jesucristo, todo es gratis. Ya, ya. Sí. Solamente abro el museo, perfecto. Listo, gracias a mi hijo. Gracias, que te vaya bien. Chao, mi hijo. Chao, chao. Ya, ahí está. ¿Qué le habrá pasado con este chico, Javier Vera? ¿Lo habrán operado en Boston? Sí, lo operaron en Boston ya. Si no me equivoco, está de vuelta. Si no me equivoco, está de regreso en Punta Arena ya. Su mamá el otro día escribió algo. Sí, ya está de regreso. Hola, buenas tardes. El otro día me sacaron un parte en Puente Cayo Higgins con Mexicana, ya que por ley no se puede estacionar sobre estos. Si bien reconozco mi falta en la misma cuadra, había siete autos más sobre la vereda, e incluso en una casa donde hay algo de los carabineros, pero sin partear es un poco injusto y poco serio el inspector de la municipalidad, ¿o será donde el ex uniformado no saca parte a los funcionarios carabineros? Sí, hay un ex uniformado, ¿eh? No tenía idea. No es que uno abuse de ir a buscar una entrada gratis, sino que no alcanza para darnos el gusto de ir a ver a una cantante que nos guste. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades. Marcela Estelina, ¿cómo estás, Marcela? Bien, muchas gracias por acá. Qué bueno. Oiga, con respecto, bueno, sé que me parece que ha sido reiterativo el tema de las entradas para la Camila Gallardo, pero, ¿sabes? Yo estuve ahí, bueno, haciendo las filas para conseguir entradas para mi hija, y es efectivo, claro, que llegamos a la hora que indicaron que era a las nueve y media, que eso es lo que se informó anoche en todos los medios de comunicación, en las entradas, resulta que no había más de veinte personas en la fila que yo estaba, pero nos informaron, o sea, no nos informaron, sino que pusieron unos carteles que decían no hay más entradas. Entonces empezamos a consultar por qué, si supuestamente a las nueve y media era la hora que habían fijado y dijeron, claro, que entregaron desde la ocho y cuarto. Después seguimos insistiendo que qué pasaba, o sea, si entregaron, según ellos dice, entregaron mil doscientas entradas, si eran dos por persona, o sea, seiscientas personas no habían en la fila a las ocho de la mañana. A todos nos consta porque pasamos a dejar a nuestros hijos al colegio, pasamos por ahí y no había más de veinte personas. O sea, es como bien extraño el tema de que hayan repartido en menos de una hora seiscientas personas dos entradas, no fue así. Nosotros pedimos, los que estábamos ahí, pedimos verlos los archivos porque tenían las hojas del retiro de la entrada, que era una persona podía retirar dos. Resulta que nos dieron un legajo, más o menos, no sé, pues serían unas veinte hojas, y verificando los correos, porque había que dejar el correo, el teléfono, el nombre, todo, y firmar. Habían correos, una persona tenía distintos nombres y como tres veces el mismo correo, o sea, a esa persona le dieron seis entradas, o sea, cabe la duda. Se supone que eran dos por cada persona, o sea, ahí están todas las otras entradas que según ellos repartieron a seiscientas personas a las ocho y cuarto de la mañana. Perfecto. Gracias, Marcela. Da como para pensar, ¿no? Que te vaya bien, gracias. Lamentablemente, como decía una persona ahí también, si cobraran, yo digo, yo también podría haber pagado una cantidad, porque a mi hija le gusta, sigue a la Camila Gallardo, y no tenemos la posibilidad de verlos en otro lado. Se podría haber cobrado una entrada, pero que sean más transparentes en el tema. O sea, uno puede cancelar una entrada, pero que den la posibilidad de adquirirla, porque se juega con el tema del tiempo, las emociones de las chicas, de repente que quieren ver a su artista, y de repente capaz que ni usen las entradas, pero se da para malos entendidos, ser más transparentes en ese tema. Gracias, Marcela. Ya, bueno, gracias. Hasta luego. ¿Cuáles son los paraderos que quedaron ahora en el Paracolectivo y Micro en 21 de mayo en Magallanes, como están arreglando? Uh, ni idea. Buenas tardes, ¿me podría enviar el nombre del estafador de Chillán? Ah, ya tendría que buscarlo ahora. ¿Envía a las nieves terneros comiendo pasto a 9.30 de la mañana? Buenas tardes, referente a la gente que llaman a acercarse para ver lo del fallo de la cruz de Frowart, esto es para todos los clientes. Le pregunto, esto porque el Cernac debería decir algo sobre esto para ver si tiene la clientela alguna devolución del fallo. El caballero que habló de las entradas para ver el concierto de Camila, que se informe bien, el horario de entrega era a las 9 y no a las 8. ¿Qué otro tema acá? Jorge, buenas tardes. Oye, mi viejo, a ver si Transporte hace algo, porque ahora quedó la tole tole ahora en 21 de mayo. Como dijo el auditor, no hace rato. A ver si puede tomar medidas, porque cómo se le ocurre cerrar el bandejón del lado izquierdo y ahora no dejar en una sola pista para la locomoción colectiva. Por favor. Ahí está la inquietud de los auditores también. ¿Por qué nosotros los magallánicos debemos pagar el recargo de la luz, al igual que el resto del país, si no estábamos conectados al sistema interconectado central SIC? Ojalá la autoridad lo explicara. No, yo tengo entendido, me llegó el antecedente, de que no habría alza aquí en Magallanes, porque nosotros no estábamos conectados al sistema central. Qué feo que pasó con las entradas, ayer, antes que lo entreguen, y de la información, ya había gente mucho antes de la mano y habló con motivo, perdón, perdón, dice mucho antes de la entrada de la mano. Ahí salen las 9 y empezó a circular la información desde el lunes. Mi amiga fue a las 8 y no alcanzó a entrada. La señora reclama de las entradas de Camila Gallardo, mejor que vaya a hacer el almuerzo. Ya, no se pongan en esa. Fui a buscar entradas a las 9 y 30 para obtener dos entradas. Mucha gente está mintiendo diciendo que llegó a la hora, y no es cierto, lo que a mí me pareció mal, es que muchas mamás pidieron más de dos entradas diciendo que tenían más hijos, y se las dieron, pero se entregaron muchas entradas. Como lo dijo el joven hace rato, si uno quiere algo debe llegar temprano. Yo si alcancé a entrada, llegué a las 9, mientras hacía cola y estuve dentro de la oficina, nos vieron a nadie más de dos entradas, aunque la gente más pedía. ¿Qué otra cosa? Hola, don Jorge, muy buenas tardes. ¿Sabes que lo estoy llamando por el mismo tema del corte en 21 mayo? El primer día estuvo Carabineros y Transporte dando a conocer lo que iba a ser la prioridad para la locomoción colectiva. Hoy en día circulan vehículos particulares, traccionados, vehículos de alto peso, y ya Transporte ni Carabineros apareció más. ¿O fue para la pura propaganda que se ven en prioridad ellos? Ahí está, en la inquietud de nuestro auditor. ¿Y si alcanzó entradas? No se extrañen el caballo de las calles de Punta Nena, en Torre del Paine, siendo Parque Nacional, hay caballos y vacas también. Por tercera vez destruyen 21 de mayo, parece que son del Puente Caucao. ¿Quién es Camila Gallardo? Búsquela en internet, ahí la van a encontrar. Las entradas fueron por su familia, de ellos mismos nomás, dice. Y con respecto a la entrega de entradas, para mí, yo vi que llegó una persona con cinco carnets de diferentes personas. Bueno, ya, gracias por los whatsapps y por los llamados también. Nuestros auditores hacen noticias. Mire, Sion, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Una pasada, no usamos. Con respecto a la medida que tomó el cante, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino. Pingüino Radio, la radio informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Actualiza tu número de teléfono en el centro de salud donde te atiendes. Así será más fácil contactarte para entregarte información oportuna de una mejor atención de salud. Recuerda, te esperamos en el SOME de tu SECOF, CEFAM u hospital. Tu número de teléfono puede marcar la diferencia. Servicio de Salud Magallanes. Chile en Marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Bonjour, madame. Aquí estoy llegando a París. A mi primera presentación. Good morning, darling. Say hi to New York. Te extraño. Hola, hola. ¿Dónde estás que no te veo? Es que mi vuelo llegó antes. Bueno, te voy a esperar en... Ah, ahí te vi. Hola. No importa si estás en Francia, en Estados Unidos o aquí en Chile. Con los planes Claro Max puedes compartirlo todo. Porque además de tener minutos y redes sociales libres, ahora vienen con más gigas para disfrutar en Chile. Planes Claro Max. Los únicos con roaming incluido en América y Europa todo el año. Cámbiate desde 12.990 pesos mensuales. Claro, lo bueno de cambiar. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco, categoría B, asado de tira, punta paleta, oso buco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, Fono 61-232-4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad.